hola que tal como han estado espero que se encuentren bien bueno en esta ocasión tenemos un moto g6 el cual tiene un bloqueo promedio de patrón el cual no lo sabemos entonces en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer un hard reset lo primero que vamos a hacer con el botón de power vamos a dar a oprimir y le vamos a dar a apagar para que no se apague el dispositivo esperamos a que no se apague totalmente nos va a vibrar cuando ya nos vibre es una señal de que ya se apagó totalmente ahora lo que vamos a hacer es oprimir la tecla de power y volumen abajo al mismo tiempo hasta que nos haga un menú así que lo vamos a hacer oprimimos la tecla de volumen abajo y la tecla de power sin soltar ok cuando ya nos salga este menú le vamos a dar con la tecla de volumen arriba o volumen abajo con lo que se quiera hasta que lleguemos a esta opción que se llama recovery modo modo o al modo recovery vamos a seleccionar con la tecla de power vamos a seleccionarlo y nos entrará a lo que es el modo recovery así que esperemos un poco hasta que nos entre en el modo ok cuando nos salga este android lo único que vamos a hacer es apretar la tecla de power volumen abajo volumen arriba y nos saldrá el modo recovery cuando nos haya salido el modo recovery lo único que vamos a ir con las teclas de volumen abajo y volumen arriba nosotros vamos a seleccionar la opción que dice wipe data factory reset le vamos a dar ahí y lo vamos a seleccionar con la tecla de power el cual nos va a hacer un reseteo desde fábrica para poder realizar este jarraset le vamos a dar aquí en la opción de abajo yes y aquí le vamos a dar que nos personalice todo ok le vamos a dar en usar data only y esperamos un momento ok ya se nos terminó este de hacer el jarraset lo único que vamos a hacer es darle seleccionar con la tecla de power en donde dice robot system no vamos a dar con la tecla de power y ahora lo único que nos queda es esperar hasta que nos reinicie todo el sistema nos va a pasar lo que es la configuración de fábrica para poder configurar nuestro móvil en ocasión en ocasiones puede ser un poquito tardado el reinicio pero siempre es efectivo al momento de hacer el jarraset lo único que nos queda es esperar a que te viene el procedimiento está trabajando si se dan cuenta esperamos un poco que ya no está encriptando los archivos ok puede ser un poco tardado este procedimiento pero no se desesperen ya que tenemos que dejar que haga todo el proceso completo para que el jarraset tenga éxito y podamos volver a utilizar nuestro móvil como lo veníamos utilizando ok ya nos entró para poder seleccionar el idioma lo vamos a seleccionar en modo español para que lo podamos entender le vamos a dar en español y le vamos a dar en comenzar ok y aquí ya dice te da mala bienvenida a tu moto g6 este podemos copiar nuestro archivo se lo tenemos en la nube pero en este caso este no entonces lo vamos a dar que nos lo configure desde cero y le tenemos que conectar alguna alguna red de wifi para empezar con nuestro primer reconocimiento así que me voy a conectar a mi red y para continuar con el tutorial una vez que ustedes ya hayan puesto su contraseña le van a empezar a buscar las actualizaciones en el móvil aquí lo vamos a dar en acertar y continuar va a continuar con las actualizaciones esperamos un momento y nos va a comprobar la información ok en esta parte ustedes deben de tener su cuenta google que hayan este puesto en este dispositivo una vez que ustedes hayan puesto su cuenta de google ya les entrará al sistema y les podrá dejar utilizar su equipo como lo venían utilizando normalmente bueno pues esto sería todo espero que les haya servido este tutorial y poder recuperar nuevamente su equipo y poder volver a utilizarlo bueno pues no olviden comentar y suscribirse y nos vemos en la próxima muchísimas gracias gracias